Un gusto estar en Ituzengo y ahora con recorrida de obras que son fundamentales. Estábamos viendo lo que es el hospital, el nuevo hospital, el Genaro Leiva, el Billingur, viendo el asilo de ancianos que pudimos recuperar luego de lo que es pandemia. Un poco el ejemplo de lo que cayó en pandemia, donde tenemos personas fallecidas, socios de la empresa fallecida, empresa quebrada. Pero bueno, estamos reactivando, saliendo y esperemos que tome ritmo la obra en poco tiempo y que podamos salir de esto. Vamos a ir al club, al viejo club Yacyretá, donde tiene la provincia de Corrientes, que estamos también haciendo una fuerte inversión, trabajando en Cordón Cuneta, trabajando en nuevas calles, en desagües. Estamos acompañando la gestión del intendente y el viceintendente y bueno, acompañando a Ituzengo. Que tome ritmo en poco tiempo el asilo de ancianos. Que tome ritmo de trabajo, o ya está en ritmo de trabajo y en poco tiempo se entrega. ¿Cómo es esto? Bueno, es lo mismo. Creo que tiene que terminar y tiene que terminar lo antes posible. Es una obra grande, pero bueno, la estamos encaminando. Hoy ya hay algunas cosas, pero tiene que tener buen ritmo, que era un poco lo que veníamos a ver. Hemos puesto todo el empeño para que se termine esta obra y que podamos tener un nuevo asilo de ancianos en Ituzengo. El Billingur recuperado a full, ¿no? Bueno, el Billingur estamos trabajando en todo lo que es la emergencia, con provincia. Hemos recuperado el sector de neonatología. Estamos con otra parte que también está trabajando la municipalidad, que nos está ayudando, pero estamos invirtiendo mucho en materia de salud pública, que era muy necesario en Ituzengo. Vimos, recorrimos todo lo que es el terreno atrás del Leiva, donde va la segunda etapa del nuevo hospital de Ituzengo, pero estamos refuncionalizando absolutamente todo lo que es salud pública en la localidad y, bueno, trabajando fuerte.